Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades Disculpadme, lo primero de todo, haber subido este vídeo tan tarde, pero bueno, hoy me he tirado en directo más de 5 horas Desde la supuesta salida de la actualización, que iba a entrar a las 10 y media de la mañana Hasta que al finalmente ha salido a las 12 y media del mediodía Y bueno, luego me he tirado prácticamente otras 2-3 horas en directo Haciendo summons, además de viendo todas las novedades que han entrado al juego Que no son pocas Gente, esta era la actualización pedida por muchísimos Sí que es cierto que ha faltado lo que para mí era lo prioritario Que eran esas nuevas animaciones de summons o algún cambio en la interfaz Pero bueno, es lo que hay, tampoco me voy a quejar en exceso Porque la verdad es que la actualización es increíble Así que vamos a empezar y empezamos con lo primero del todo Algo que vais a tener que hacer absolutamente todos Os voy a dejar en la descripción, espero poder acordarme o en algún comentario fijado La página web de Facebook de Naruto Blazing En la cual simplemente tenéis que entrar y en la publicación que os voy a dejar en el propio enlace Os dejaré directamente el link a la publicación Le dais un pedazo de like y en el momento en que superemos cierta cifra de like Podremos conseguir un total de 30 Ninja Pearls Sinceramente, creo que ya se han llegado los likes Pero igualmente os lo dejaré por ahí, no cuesta nada pegarle un like Porque para una vez que hacen algo divertido y que hacen algo interesante de verdad con estas actualizaciones Muy, pero que muy nice Apoyemos un poquito lo que vienen a ser las publicaciones A pesar de que sean tristes copypastes de las versiones japonesas Pero bueno, sin más dejamos a un lado lo de Facebook Y pasamos directamente con lo que más nos gusta a absolutamente todos Que sería la recepción de perlas Y es precisamente lo que ha aparecido por aquí Nuevo login bonus en el cual vamos a poder conseguir perlas diariamente Login bonus relacionado con los 7 estrellas En este caso han puesto un login bonus relacionado como tal de la celebración de la llegada de los 7 estrellas Con lo cual vamos a poder conseguir perlas diariamente Desde hoy, día 22, hasta el día 9 de junio Hoy han dado dos perlas Sinceramente aquí como veis no nos ponen la típica imagen En la cual nos muestran cuántas perlas vamos a poder conseguir cada día O qué cosas vamos a poder conseguir cada día Pero aquí pone que conseguimos Ninja Pearls Ninja Pearls Ninja Pearls cada día Lo cual me hace pensar que posiblemente consigamos dos perlas diarias Este podría ser uno de los logins más generosos que hemos tenido en el Blazing Desde su salida Dos perlas cada día La verdad es que está bastante, bastante bien Así que nada, este sería el nuevo login bonus Y nos pasamos directamente con algo que también tiene que ver con el login Algo que tenemos que hacer obviamente diariamente Que son los multis gratis Aquí a mí no me va a aparecer el banner Intentaré dejaros un pequeño clip del multi gratis que he tirado hoy Hoy he tirado dos Y es que si os habéis logueado esta mañana Ya habréis podido tirar un multi gratis Y después en el reset habréis podido tirar el segundo Yo he tenido el primero vacío y el segundo ha sido un completo desastre Pero no os preocupéis Vamos a tener un montonazo de días de multis gratis Estos multis gratis son en los banners de Blazing Festival Y aparecen todos los personajes de Blazing Festival del juego Incluido el propio Vito Que apareció en el banner anterior de los 30 millones de descargas Sinceramente si lo llego a saber No me están por Vito ni muchísimo menos Así que nada, simplemente recordad Tirar este Blazing Festival Este multi Blazing Festival gratuito diariamente Porque son personajes gratuitos Y podéis conseguir posiblemente los mejores personajes del juego Si no los mejores Así que perfecto Nos pasamos directamente con los banners Banners legendarios Banners de LRs Banners de personajes 7 estrellas Que es al fin y al cabo Lo que estábamos pidiendo durante muchísimo tiempo Voy a dar un pequeño matiz Solo en mi opinión De que haya ocurrido esto Sinceramente estoy muy contento A mi parecer Lo que son los personajes 7 estrellas No están del todo bien llevados Luego os explicaré por qué O quizás os lo explique en otro vídeo Pero igualmente es algo que todo el mundo pedía Y aquí lo tenemos Los primeros personajes 7 estrellas del juego Así que tenemos un banner con Naruto Que lo veremos un poquito más adelante Y este banner con Kakashi En el banner de Kakashi No sé si hay algún personaje de Blazing Festival extra Interesante, la verdad No sé si podemos ver por aquí Vale, está Shikamaru Imagino que será el body Está Obito The Final Destination Que no sé cuál es Pero bueno ya sabéis Que siempre podéis buscar en el canal Lo que vienen a ser los subnombres ¿No? The Final Destination Surpassing the Master Endless Moon Knight Que ese creo que es el de El Madara Wisdom Puede ser Igual me estoy tirando un triple Y luego el Minato Que ese sí Estoy prácticamente seguro De que es el Wisdom Con lo cual aquí podemos ver Los personajes que pueden aparecer Pero aparte Simplemente Por tirar los 4 steps Que tenemos en este banner Vamos a tener garantizado Al Kakashi Kakashi que ya sabéis Que lo tuvimos durante muchísimo tiempo Bueno que lo tenemos ya Durante muchísimo tiempo Dentro del juego Una carta que es Muy pero que muy buena Y que la llevamos utilizando Por lo menos yo Desde entonces Y que como veréis Como estaréis viendo por aquí Teníamos su versión de 5 Su versión de 6 Y la versión de 7 Porque si gente Han convertido a este Kakashi En uno de los primeros 7 estrellas del juego Con lo cual incluso Si tiramos a Naruto Y no conseguimos a Naruto Vamos a tener Un LR Prácticamente garantizado Un 7 estrellas Prácticamente garantizado Muchas personas Ya lo tendrán Desde hace muchísimo tiempo Y las personas Que no lo tengan Simplemente invirtiendo Unas cuantas perditas En este banner Vais a poder conseguir El 7 estrellas Así que es un punto Muy 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 a favor Por parte de Gris De verdad Muy contento en este sentido Y aparte Lo que más feliz me hace Es que esto puede sentar Un precedente Y que empecemos a ver Este tipo de upgrades Este tipo de limit breaks Porque realmente son limit breaks O updates de personajes En más personajes Cosa que aumentaría muchísimo La pool de personajes Que podemos utilizar Personalmente este Kakashi Susano lo llevaba Utilizando aún Desde hace un montón de tiempo Pero obviamente Ahora lo voy a utilizar Mucho más Después de hacerle El limit break O el awaken A las 7 estrellas Recordad Personajes legendarios Así que Muy contento La mecánica De los nuevos personajes LR La mecánica De los nuevos personajes 7 estrellas Es básicamente Que tienen una ultimate extra Aparte de que tienen Otro dupe extra Que precisamente El de este Kakashi Se nos va completamente De las manos Pero bueno Ya insisto Intentaré dar en un vídeo Mi opinión Sobre el tema De los 7 estrellas Porque no me ha dejado Del todo Buen sabor de boca Pero al mismo tiempo De verdad que agradezco Muchísimo que hayan hecho Esto con un personaje viejo Y espero Por favor Y espero Que lo sigáis haciendo Así que nada Dejamos a un lado El banner de Kakashi Y vamos con el banner De Naruto Banner de Naruto Del que mucha gente Se ha quejado Pero sinceramente Creo que no hay razón Para quejarse Como sabréis Ya lo dije en su momento Cuando salieron los banners De los Final Valley Tampoco trajeron steps Y en este caso Tampoco ha traído steps Y en este caso Los personajes Final Valley Al ser simplemente 5 estrellas Con Awaken a 6 Pues yo creo que no tenían Ningún tipo de motivo real Como para No mostrarnos O no tener La rareza de 7 estrellas Y no tener steps En el sentido de que Bueno Estaban poniendo un banner Que a priori Era como todos los demás Simplemente con dos personajes Muy pero que muy buenos Y aparte No tenías los típicos steps Entre medias De 30 perlas Por un multi O rate up De un personaje Etc Pero bueno Aquí tenemos El primer banner De Legendary Ninja Festival No es un Blazing Festival No es un Blazing Bus Sino que es un Legendary Ninja Festival Que vamos a encontrarnos En este banner Todos los dorados Del juego Que no sean Fake Golds Porque no están Blazing Festival O Blazing Bus Es decir Dorados normalitos De los últimos Que salieron Menos 28 de coste O de los primeros Del juego Y aparte De eso A partir de ahora Tendremos en este banner Los LR O los 7 estrellas En este caso Kakashi no está Imagino que más adelante Podremos empezar a ver Este tipo de cartas En estos banners Quizás sí Quizás no Quizás simplemente Utilicen este tipo de banners Como el que han hecho ahora De Kakashi Secundarios Para acompañar A este tipo de banner Legendario Pero sinceramente Espero que Que a partir de ahora Este tipo de banner Empiece a Eh ¿Cómo decirlo? Empiece a coleccionar O que empiece a tener Dentro del mismo Todos los personajes 7 estrellas Que vayan apareciendo Porque sinceramente Eh Hoy hemos estado Sumoneando Y hemos sacado Algunos que otros Narutos de estos Y pierde bastante La gracia ¿Por qué? Porque como sabréis Ya de por sí Sumoneando en el Blazing No tiene mucha gracia En el sentido de que Si no se abre el personaje Pues sabes que no lo tenía Sabes que ya lo tenías ¿No? Y que no Y que pierde muchísimo hype Pues en este caso Con este Naruto Sí que es cierto Que cuando sumoneas Como sabréis Siempre salen Unas cuantas siluetas En este caso 10 Y pueden salirte Siluetas de bronce De plata De oro Y ahora Siluetas azules Esa silueta azul Únicamente puede ser Naruto Sí que es cierto Que cuando ves la silueta azul Pues te alegras Pero al mismo tiempo Pues yo creo que Pierde un poco la gracia Igualmente Muy contento De verdad Era el momento perfecto Para añadir nuevas animaciones De Summon Espero que para el aniversario Lo hagan Porque yo creo que de verdad Este juego está tirando Por un buen camino Espero que esta vez Sí que decidieran Hacer las cosas bien Así que de verdad Punto a favor Y mi opinión Sobre tirar al banner O no La tendréis en otro vídeo Así que no me voy a enrollar Al respecto Simplemente tenemos Este nuevo Naruto Que tiene a Weiken A 7 estrellas Y tenemos al Kakashi Que tiene a Weiken A 7 estrellas Luego aparte Vamos a ver Un pequeño ¿Cómo decirlo? Un pequeño apunte Que tenemos por aquí Y es que tenemos Un nuevo filtro Si vamos aquí a filtro Veremos que hay Tres nuevas rarezas Sinceramente gente No tengo ni idea Aún Investigaré un poco De qué significan Estas tres nuevas rarezas Tendríamos aquí La carta 7 estrellas Que entiendo Que es una vez Le has hecho la Weiken Pero es que luego Tendríamos una carta 7 estrellas Con la estrella roja Y una carta 7 estrellas Con la estrella roja Bueno con la estrella Mitad roja Mitad amarilla No sé por qué han hecho esto Entiendo que es porque Los personajes son viables Tanto en PvP Como en PvE Pero no lo entiendo Creo que es que Quieren dar a entender Que como que cambian Algunas mecánicas De un lado a otro Pero sinceramente No lo entiendo Podrían haber dejado Simplemente Mitad estrella amarilla Mitad estrella roja En lugar de hacer Las otras dos Pero igualmente No sé por qué es Si por lo que sea Me estoy dejando Algún detalle Que no se esté explicando Os lo explicaré Más adelante En algún vídeo Porque ya os digo Que se me pueden estar Escapando Algún que otro detallito Así que nada Tendríamos aquí El nuevo filtro Estas tres nuevas rarezas Realmente Así que no me voy a enrollar Muchísimo más Luego tendríamos El nuevo evento Evento en el cual Vamos a poder conseguir Materiales necesarios Para hacer a Weiken Tanto al Naruto Como al Kakashi Vale gente Estos personajes Se hacen a Weiken De la siguiente forma Vamos a meternos Voy a haceros un spoiler Que flipas Pero bueno Ya lo veréis en otro vídeo No le puedo dar más Igual no os lo hago Que acabo de hacer Igual no os hago El spoiler Vamos a ver si consigo No hacerlo Pero bueno Si bajamos un poquito Veréis que ahora El Kakashi Tiene un nuevo Podemos hacerle un nuevo Weiken Es decir que lo podemos Subir a siete estrellas En el caso de que tengáis Al Naruto Os adelanto Que estos no son Los materiales Que vais a necesitar Para hacer al Naruto Para hacer al Naruto Necesitáis Dos Del de la izquierda Y dos del de la derecha Es decir Dos de esos De seis estrellas Entonces vamos a tener Que farmear bastante ¿Dónde podemos conseguir Estos materiales? Podemos conseguirlos En la tienda En la tienda Tanto del Ninja Road Como del PvP Aparte En el nuevo evento Que os voy a mostrar Cuál es Que sería este de por aquí En el nuevo evento Que por condiciones de victoria También Podemos conseguir Estos materiales Que serían estos de aquí Con este nuevo evento Y además de eso Con el nuevo panel mission Ya sabéis que Hace relativamente poco Entrujeron esta mecánica Panel mission En el cual Vamos a poder ir cumpliendo Poco a poco Algunas que otras misiones En las cuales vamos a poder Conseguir algunos recursos En particular Algún scroll por aquí Algunos botecitos De derramen por aquí Y finalmente Cuando lo completemos Tendremos ese Awakening charm Que nos va a hacer falta Para hacer Awakening Insisto A Naruto O a Kakashi Cuidado con esto Según me han dicho Yo no lo he comprobado aún Según me han dicho No se puede Hacer Awakening A los dos Esto me parece Un error increíble Es decir Que con los materiales Que te da el juego No seas capaz De hacer Awakening A los dos personajes Que acaban de salir Me parece vergonzoso Obviamente Dadle prioridad Al que más os guste O al que os haya salido Pero obviamente Es una putada Es una putada Tener dos personajes LR Y no poder subir A los dos Espero que esto Recapaciten O que empiecen A dar este tipo De materiales Con el login bonus O que se refilen Medianamente Lo más rápido posible Porque personalmente Me molesta muchísimo Tener opción Hacer Awakening A dos personajes Y solo poder Hacer solo uno Por limitaciones Del propio juego De no poder comprar Ciertos ítems Pero bueno Tendríamos ese nuevo evento En el cual podemos Farmear Y en el cual Obviamente tendréis Algún tipo de guía Para más adelante Y luego aparte Un evento que me ha hecho Muchísima ilusión Que nos ha traído Recompensas Prácticamente totalmente gratis En el cual Podemos probar El personaje Que acaba de salir Espero que esto sea Básicamente ¿Cómo decirlo? Común A partir de ahora Que con cada personaje Podamos hacer esto Y es un evento Muy 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 sencillito En el cual podemos utilizar El equipo que nosotros queramos Y simplemente cumpliendo Las condiciones de victoria Que son muy sencillitas Como estáis viendo por aquí Completar el evento Hacerlo menos de 50 turnos Y usar un ninjutsu Para acabar con el jefe final Vamos a conseguir Un total De 9 perditas Por la cara Y además Aparte de eso Nos van a prestar Al Naruto Para poder jugar En este En este eventito Gente Que por cierto Es precioso De verdad Es precioso Estoy muy contento Con esta actualización Así que Nada Simplemente Un nuevo evento Que espero que a partir de ahora Esto lo hagan común Que lo podamos utilizar Con todos los personajes Que vayan saliendo Para probarlos Así que perfecto Y por último Vamos con las mejoras De interfaz Realmente creo que no me he dejado Gran cosa Así que no Simplemente pues bueno Ir haciendo las misiones Ir haciendo todo lo que podáis Etcétera Etcétera Pues intentaré conseguir También ese drop Que me falta Para conseguir esa piedrita extra Porque básicamente De este evento Se pueden conseguir 10 ninja pearls Por pasártelo Porque es bastante Bastante sencillito Así que De verdad Que ni tan mal Pero bueno Como veréis por aquí Nos prestan al Naruto Nos prestan incluso Al Naruto full dupes Para que podamos ver Prácticamente todo su potencial Obviamente para el evento Está busteado Pero bueno Aquí simplemente Han hecho un poco De intercambio De interfaz Aquí como estaréis viendo Tenemos las 3 habilidades Del personaje En este caso Jutsu Ultimate Y Secret Technic O Jutsu Secret Technic Y Ultimate No sé exactamente Como se llaman Pero aparte de eso Hay mejoras en la interfaz Por ejemplo Si ahora tapeamos Simplemente veréis Que cuando lo activamos Vemos que hemos activado El ninjutsu Como veis ahí justo Dentro de encima Del personaje Debajo de su De su propia De su propio recuadrito Veréis que se Que se nos marca Eso de ninjutsu Y eso significa Que obviamente Estamos utilizando Su ninjutsu En el caso de que Vayamos a tener el ultimate Pues obviamente Como os podréis imaginar Nos marcará Que tenemos la ultimate Y en el caso De que tengamos La habilidad definitiva Que serían Las habilidades De los 7 estrellas Pues va a ser algo distinto Aparte de que En el menú de auto Han añadido Ninjutsu Como veis Secret Technic Y Latent Skill Que es como han llamado A estas nuevas habilidades Que han introducido Con los 7 estrellas Así que nada Seguimos un poquito Más adelante Vamos a terminar Este evento Y lo que quiero hacer Es que veáis Que también Que podemos ver O como podemos utilizar Estas Latent Skill Que es bastante sencillo Y es lo que más Me ha decepcionado De esta actualización Sinceramente Yo me esperaba Que para poder utilizar Las habilidades De estos nuevos 7 estrellas Necesitásemos Algún tipo de paso O algún tipo de requisito Para poder activarlas No sé si esto será Cosa Algo que veremos En un futuro Sinceramente No lo creo No lo creo Ya que hemos visto Esto en el día de hoy Pero bueno Ojalá De verdad Porque es que No le veo sentido Al hecho de que Un personaje Como por ejemplo Este Naruto Tenga una habilidad Ultimate Y por el mismo coste Y sin ningún tipo De restricción Poder utilizar una habilidad Algo mejor En este caso Porque si estamos Viendo por aquí Es que es mejor Es que Que hace que no quieras Utilizar esto Y que prefieras utilizar esto No le veo ningún tipo De sentido Así que Sin más No sé No entiendo Que pasa Pero bueno Como veréis por aquí Podemos utilizar La Ultimate De nuestros personajes En lugar de Poner Minjutsu Pues obviamente Nos pondría Ultimate Además de que Han añadido Esta mejora visual Que a mi personalmente Me encanta Esto sería una de las mejoras Que han añadido Y es que como estaréis Acostumbrados O como estábamos Acostumbrados Mejor dicho En los círculos Serán más o menos Como este Pero en rojito Ahora con la Ultimate Ha cambiado un poquito más Y se ve De un modo que a mi Personalmente me gusta más Esto es una tontería No hacía ningún tipo de falta Pero Personalmente me ha encantado Así que De verdad que Que 10 de 10 10 de 10 Esta actualización Me parece una auténtica maravilla Finalmente Vamos a ver La ¿Cómo se llamaba? La Latent Skill Hasta que me acostumbre a esto Pues van a pasar algunos días Gente Pero como veréis por aquí Simplemente Para utilizar la habilidad De este personaje Tendríamos que tapear Una vez Otra vez Y por último Otra vez En este caso aquí tendríamos La habilidad En un amarillito Vamos a tirarla Vamos a quitar el por 2 No lo he quitado a tiempo Porque esto tiene voz Pero bueno Aquí estaría la habilidad Me molesta Sigo diciendo que me molesta Muchísimo Las texturas A 240p Pero bueno Es lo que hay El juego supongo Que tendrá sus limitaciones Y ya estaría Tiramos por último La habilidad del Sasuke Y ya está Gente Hasta aquí las novedades Del Blazing Hay muchas especulaciones De que es lo que se podría venir A partir de ahora Sinceramente Antes de que veáis el vídeo O antes de Perdón Tirar en este En este banner de Naruto Os recomiendo ver el vídeo De que suba No sé si lo subiré Hoy o mañana De si tirar o no al banner Porque creo que voy a dar Algunos puntos Que son bastante importantes A la hora de tirar o no Y decidir si invertir perlas En este banner o no Así que No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado La actualización Tanto como a mí Que de verdad Ha sido increíble No he conseguido ningún drop Pero bueno Los acabaré siguiendo durante el día Así que Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Podéis apoyarlo con un like Y suscribiéndose al canal Nos vemos en el próximo Hasta luego